El título de Fe Infinita viene porque yo tengo básicamente fe infinita en tres cosas, que es en mi familia, en mí mismo y en el arte, y especialmente en la pintura. Es decir, considero que la pintura es infinita y mi fe en ella también es infinita. Esto pertenece a la serie Look Like, es un juego de palabras en inglés. Me gusta a veces utilizarlo en inglés porque es un idioma bastante indeterminado. Look Like se podría traducir como parece que, y verse sobre las propiedades evocativas de la pintura. Cómo la pintura de una manera muy simple es capaz de evocar muchísimas cosas. Este, por ejemplo, es pintura de dos carpas de estírculo eliminado por foco, pero en realidad son solo unas líneas azules. Y luego aquí hay una que pertenece a la serie Diálogo, Diálogo. Es una serie en la que yo, digamos, converso con otros artistas que me interesa su trabajo, que principalmente no son pintores, algunos sí, pero principalmente no, y yo desde la pintura hablo con ellos, de alguna manera decir lo que tú haces me interesa, pero yo también lo puedo decir en pintura. Es básicamente una reivindicación de la pintura. Aunque el hecho de pintar ya es una reivindicación de la pintura, es casi una redundancia. Pero bueno, por ejemplo, este John Valdezari está basado en un vídeo que se titula suyo, que se tituló en el blog hace poco, Ayan Mequinar. Y él salía haciendo una serie de gestos y repitiendo esa frase, Ayan Mequinar, Ayan Mequinar. Entonces yo cogí tres fotogramas e hice un tríptico, que eso ya está vinculado a mi obra. Trabajo mucho el tríptico y el tríptico, que es algo que hago sobre todo a partir de mi fascinación por Francis Bacon. Y ves, un tres fotogramas. Luego este es más riquito en verde. Este sí que era pintor, bueno, era pintor y artista. Hay dos días, o sea, esto se basa en que él era muy... Enviaba Picasso y una vez salió una noticia que Picasso se había asustado de un dibujo hecho sobre una carta de un hotel. Entonces a raíz de eso yo creía una carta de hotel gigante, con un hotel inventado que es M.K. Marquinhosberger, Hotel y Tenerife. Porque resulta que él vivió en Tenerife. Entonces hay una especie de vinculación fuerte con él porque además era una persona que, ya no lo conozco personalmente, pero por lo que he leído, su personalidad en algunas cosas, se encontraba conmigo. Y esto eran unas esculturas de tamaño real que él hacía, porque digamos que de vez en cuando tenía un carácter complicado y tenía problemas con sus amigos. Y hacía después estas esculturas que se titulaban Cappos Kippenberger contra la pared, como que se había portado mal. Entonces, bueno, son dos piedras, ya os digo, esta serie habló mucho sobre mí, habló sobre algo que me interesa, porque en realidad siempre habla sobre uno, que a veces le tiene algo muy grave. Esto pertenece a la serie Size Me, es una serie en la que reflexiono sobre las medidas de la pintura, sobre los formatos. Es decir, porque yo siempre parto de una cuartada general y luego ya las obras dentro de esa cuartada se mueven. Pues la serie Size Me es una reflexión sobre los formatos que utilizamos en pintura, por qué elegimos uno u otro. Se dice que el pintor siempre elige el que quiere y yo creo que hasta cierto punto. Es decir, está muy cohibido, coartado por la galería, por el concurso, por el mercado. Entonces yo cogí una serie y decidí hacer una serie entera de cuadros sobre las medias de mi cuerpo. Hay dos cuadros sobre mis manos, hay otros cuadros de las medias de los pies, de los brazos, de la altura, de la envergadura. Lo que pasa es que dentro de cada uno no es que yo vaya a pintar mis manos, ya que dentro de cada cuadro me muevo dentro que es mi pintura. Pero aparto de eso, de crear algo así como el traje del arte, no, los tus medias. Este es The Fishing Day, que está basado o parte de una película del cine, que también es uno de los hechos culturales que me interesa, que se llama Atanu Arpa, que es una película sobre Inuits, hecha por Inuits. Pero bueno, a la vez también habla sobre las propiedades educativas de la pintura, sobre cómo puedes crear con algo tan simple como una tela, unos colores, que ni siquiera se parecen a lo que es. Es decir, aquello no se parece a un iglub, pero a la vez es un iglub. Este también pertenece a la serie de Side Me, que es la envergadura, es decir, la medida de la punta de los dedos a la punta de los dedos. Y el titulador de la pintura. Digamos que también se mueve siempre en esos términos entre la figuración y la extracción. La verdad que no me gusta decirme ni figurativo ni efecto porque, por ejemplo, un modelo es Gerard Richter. Que él no encuentra una diferencia. Si hace una serie puede ser figurativo, no sería efecto. La verdad que su discurso puede ser un poco diferente, pero al fin y al cabo él es libre de moverse donde quiera. Y ya en ese tiempo se encuentra esa diferencia. Y este es el pertenece a una serie de árboles y es sobre Joseph Boyd. Que es, digamos, uno de mis talentos fetiches, de los primeros artistas fetiches que tuve, digamos, el primero que me descubrió el arte. Y lo mismo, pues, él utiliza esa es una escultura suya, que es la ciudad de la Hacienda. Él, que se denominaba una escultura social, pues, digamos, está manipulando algo así extraño con la sociedad. Y luego, al fin y al cabo, que seguramente, a su pesar o no, al final también se convierte en una marca. En cualquier caso, explicar los cuadros es siempre como un hecho absurdo. Es decir, no estoy pegando los cuadros, porque los cuadros cada uno tiene que verlos. Y completarlo él. Yo puedo, digamos, abrir un poco la ventana para que tú te asomes. Pero el cuadro no es absolutamente explicable. Ningún cuadro. El cuadro que se pueda explicar mejor no haberlo pintado. Ningún cuadro. Ningún cuadro. ¡Gracias!